Aquí tenemos una de las razones por la cual los medios de comunicación tradicionales modificaron la información a su placer para de esa forma hacer ver a estas personas investigadas por la Fiscalía General de la República que pertenecen al Conacyt como que esto es una persecución contra los científicos y es que justamente una de las personas imputadas por utilizar recursos públicos para fondear a una empresa privada y posteriormente unirse a esta misma, que fondear básicamente significaría utilizar el dinero público para destinar recursos a una empresa privada y de esa forma va creciendo esta misma empresa y posteriormente ya se terminaron uniendo. Y es que ¿qué ocurre? Que una de las personas imputadas por este delito es nada más y nada menos que el hermano de Adela Miche. Miche, una de las personas que más ha criticado a este gobierno pero que no lo critica necesariamente por el bien o que básicamente se posiciona hacia el lado de la oposición y es que aquí nos estamos dando cuenta de una de las razones que su hermanito presuntamente utilizó recursos públicos para fortalecer una empresa privada de la cual él posteriormente se terminó uniendo junto con otros personajes. Y es que como yo les he repetido y les mencioné en uno de mis videos anteriores, los panistas han dicho que esto se trata de un tema de cacería científicos. No señores, el hecho que tú tengas un título no te da razón para que tú puedas violar la ley cuando se te venga en gana y no tengas una repercusión por tal motivo. Es así de simple. Y es que a ver, esta persona quien es justamente Elías Saga, este personaje es un matemático que incluso formó parte de los gobiernos anteriores y por eso es que a lo mejor se sentía tan bien resguardado. Decía, bueno, no me va a pasar absolutamente nada y no van a tener casos contra mí. Pues señores, aquí estamos viendo la realidad de ese tipo de cosas y como se está mencionando en la misma nota, la Fiscalía General de la República no está mencionando a estos personajes porque sean, ah, no, yo quiero detener a científicos, no, señores. Se está mencionando porque ellos están haciendo una práctica bastante común en nuestro país, por desgracia, que es utilizar dinero público para fortalecer empresas privadas que no traen ningún beneficio a la gente. Es así de lamentable. Por eso es que se le está imputando este tipo de delitos y que el día de hoy está siendo mencionado. Que por desgracia un juez dijo, no, 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 no se puede detener estos personajes. No sé, el argumento la verdad no le tomé atención. Probablemente lo cheque a posterior, pero sí, yo sé que un juez dijo que no, no se pueden detener estos personajes. Esperemos si el argumento que haya dado no sea el de como es científico, no se le puede detener, no se le puede detener porque es científico el Conacyt. Espero y no haya sido ese el argumento o algo que señalara alguna posibilidad hacia ese posible argumento. Esperemos si no haya sido eso. De cualquier forma, pues aquí tenemos gran parte de su historial. Esta es una persona que pues sí estudió en una de las mejores universidades, no solamente en México, sino también en el extranjero. Aquí se está mencionando que tiene doctorado y maestría en Oxford. Entonces, pues bueno, es una persona que pues sí sabe. Y es lo que yo les he dicho, por desgracia en nuestro país, las personas que están muy bien letradas, por mala suerte toman el camino que no es el correcto. ¿Cuál es ese camino que no es el correcto? El de utilizar sus conocimientos para posteriormente enriquecerse a él y a sus familiares. Y es que a ver, aquí no se está en contra de que las personas se terminen enriqueciendo, pero siempre y cuando lo hagan con el sudor de su frente, con su esfuerzo y no con dinero público, que al fin y al cabo ese es dinero de la gente que mejor se tiene que destinar a otras áreas que lo requieran. Y no para ser más rico a otros personajes, no, de eso no se trata el servicio público. Incluso uno de los elementos pilares del servicio es justamente como se dice, servir a la gente, servir a los que tú estás gobierno y no servirte a tu mesa millones de pesos. Eso no es el objetivo. Y es que a ver, Adela Micha siempre ha criticado a este gobierno y es porque muchos de estos personajes, entre ellos, a esta persona, pues perdió muchos privilegios. ¿Esto qué significa? Pues van a estar apoyando a la oposición porque quieren que vuelvan esos sobornos que para mí eran sobornos, eso yo lo veo como un soborno, en los cuales se da publicidad multimillonaria a los medios de comunicación y también se daban beneficios a los amigos, hermanos, cuñados de los, vamos a decir, comunicadores de algunos medios. Como por ejemplo, aquí tenemos el más claro ejemplo, este personaje dando recursos públicos a una empresa privada, pues luego pasarse a ella y bien felices de no, pues mira, bien felices. Eso ocurre mucho en México e incluso hay un caso bastante sonado, el cual es el de Claudio X. González que justamente uno de sus procesos fueron modificados dentro de su industria, en la empresa Kimberly Clark con dinero del erario público. Sí, o sea, hay dinero del erario público y no hubo ningún retorno de ese recurso entregado a Claudio X. González. Es lo que yo les he mencionado. Por desgracia, los medios de comunicación están tan coludidos con la política que no pueden separarse uno del otro. Y es que están tan coludidos porque un personaje que a lo mejor trabaja en medios termina teniendo un hermano, un cuñado que por los conectes que termina generando este personaje en medios de comunicación para defender a X o Y personajes o para hablar con respecto a lo que mejor le convenga, pues le genera esas conexiones y luego de ahí se agarra para que a lo mejor sus hermanos, sus tíos, sus hermanas, sus cuñados, no sé, X o Y familiar pues se termine integrando este tipo de acciones y eso está muy, pero muy mal. Eso no tiene que ocurrir. Y el día de hoy le tocó a Adela Mincha que pues siempre dice, no, es que aquí siempre haciendo periodismo y este gobierno de tercera, incluso me tocó ver un comentario de esta persona que dice ¡Ay, la arrastrada que le pusieron a Morena en las elecciones intermedias! ¡Ay, arrastrada! ¿Usted no sabe política o qué rayos? No se dio cuenta que Morena se llevó básicamente todos los estados, se llevó casi todos los congresos locales y dice que le pusieron una arrastrada por perder solamente la mitad de la CDMX. Señores, pero se llevó todos los estados, casi todos los estados y gran parte de los congresos locales. Imagínense, por eso que yo les digo, Adela Mincha es una persona que está, pues digamos, muy a favor del PRI, del PAN y del PRD porque eran los que les pagaban los cheques. Para nadie es un secreto que Adela Mincha cobraba millones de medios de comunicación hegemónicos en nuestro país. Por eso es que le afecta tanto el día de hoy y cada vez que puede o cada vez que se inventan un cuento chino, ella es la primera en publicarlo. ¿Por qué? Porque sus familiares también salen afectados. Y en este caso, el tema de lo que los medios de comunicación tradicionales modificaron, mejor dicho, distorsionaron información para decir que se estaban persiguiendo a científicos en nuestro país por parte del presidente. No, señores, hay que saber distinguir entre una persona que sí, tiene título, pero el hecho de que tú tengas título no significa, ah, esta persona ya está exenta, que la justicia pueda hacer cargos en contra de ella. No, no, no. O que se le pueda perseguir por posibles acciones incorrectas. Tú puedes ser científico en ciencias políticas, puedes ser científico en ciencias sociales, puedes ser político en lo que sea, puedes ser científico en ciencias de la tecnología, lo que estenga, pero eso no implica que tú ya estás exento de que la autoridad te requiera o que ya estás exento de que si tú cometes un delito, pues ya tú bien, bien feliz, ya no te va a pasar absolutamente nada. Ahí están las cosas, señores. Entonces, aquí tenemos la razón primordial por la cual los medios de comunicación distorsionaron información es para protegerse entre ellos. Les digo, los medios de comunicación tradicionales son igual que los sicarios. Los que mejor les paguen son con los que mejor se terminan yendo. Exactamente igual. Solamente que acá no matan de manera directa. Acá matan de manera indirecta. Es lo que ocurre. Pero los medios de comunicación tradicionales son exactamente igual que los sicarios. Exactamente igual. O sea, la varianza no es mucha. Solamente que unos utilizan micrófonos y otros utilizan herramientas, pues, que no están siendo autorizadas por parte de elementos de seguridad pública o que no es autorizada por el gobierno mexicano para uso civil. Claro, hay ciertas herramientas que se permiten para uso civil, pero bueno, aquí me estoy refiriendo en términos más generales. Entonces, de cualquier forma, pues, aquí está la información. Yo se las voy a dejar en la descripción para que ustedes mismos la puedan checar. Y les repito, el hecho de que tengas un título no quiere decir que tú no matas gente, que tú no haces cosas incorrectas. No. Tenemos varios ejemplos en México de economistas, de, no sé, de demás ramas de la ciencia que utilizan su conocimiento para hacerse ricos de manera ilegal. Ahí tienes a las empresas factureras. ¿A quién crees que terminan utilizando personajes titulados para poder hacer los movimientos que mejor les convengan? Ahí está. Por eso yo les digo, un título no dice que tú eres ya inocente de todo. No. Pero tampoco digo que sean culpables. Digo que se tiene que investigar y que utilizar argumentos tan absurdos como que un título te vuelve la madre Teresa de Calcuta, pues eso es completamente falso. Y que, pues, esta persona, Adela Micher, pues bueno, ya sabemos por qué ataca tanto este gobierno y por qué defiende tanto a la oposición. Pues son los que lo pagaban y los protegían. Ahí están las cosas. Las cosas como son. De cualquier forma, no me queda más que decir, si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nos veremos pronto. Muchas gracias por ver esto. Hasta luego y adiós.